Música Sabecito y muy despacito se va acomodando en la vaca, ama El trabajo no le importa nada, la vida no lo hace, es loca, le encanta la loca, le ama Se la pasa por todo, entra por todo, regresa tanto al nochado Y en las días por la mañana no va a la cocina, no lava la ropa, busca la mangata Y se sienta en la macana, se apuesta en la macana, y se besa en la macana El abuelo en la macana, suavecito en la macana, un ritmo siempre en la macana La abuelitos en la macana, y se duerme en la macana El abuelo en la macana, y se duerme en la我是 Froom El abuelo en la macana, y suavecito en la macana, y se duerme en la macana, y ya lena Sobrecito y muy despositos se van como nando de la vaca Ana El trabajo no le importa nada la vida por los abuelos que le encanta a la loca de Ana Se la pasa por todo, lo sacro por todo, lo va a empezar a darlochado Y en aquella por la mañana no va a la cocina, no lava la ropa, busca la macana Y se sienta en la macana, y se apuesta en la macana Y se besa en la macana, y la mano en la macana Sobrecito y la macana, y rindos en la macana, y abrimientos en la macana Y se van bien la macana Y se van bien la macana Y se van bien la macana Y se sienta en la macana, y se apuesta en la macana y se besan en la macana y la grito en la macana y su besito en la macana y la briguera en la macana y se besan en la macana y su barbeja en la macana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!